Bueno, pues vamos a contarles este chisme, comadres, pues resulta que Enrique Guzmán hace una rueda de prensa, mi querido güero cabaretero. Estuvimos todos los medios, él contando, no sé, todos sus planes, pero la controversia empezó, música de tensión, cuando de repente él dice y compara a su nieta, porque va a hacer un dueto, y le dicen que por qué no con Frida Sofía, y sirve pues de que hacían ahí las paces, y como ven que el condenado la compara y dice, no, para hacer lo que quiero hacer, se necesita una cantante como Belín, y ¿qué fue lo que dijo? Porque aquí tenemos también en exclusiva la respuesta de Frida Sofía. En minutos. Enrique Guzmán se encuentra preparando su primer concierto virtual, Se Habla Español, para el próximo 26 de diciembre, en donde reveló si lo veremos cantando junto a su hija Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán ahora está haciendo una serie, el otro día, al rato de la noche me habló, y me dice que es más fácil cantar que actuar. Esto está haciendo una novela, o algo, una serie de, 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 actuar. Realmente bien, bien, a bien, ¿qué es lo que está haciendo? No lo sé. Pero sé que está en Cancún haciendo esta intervención de esta serie. Por ahora no la necesito. Y escuchen con quién le gustaría compartir escenario. Belinda me gusta mucho, la conozco desde chica. He visto el éxito que ha tenido, y la veo, la vi trabajar aquí en el teatro, y me llamó mucho la atención porque además es buena actriz, y me gusta. Sin embargo, su semblante cambió, al preguntarle si haría un dueto con su nieta Frida Sofía, quien ha estado en polémica con la familia desde hace algunos años. Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella, tiene muchos blips, poco de lo que habla, es poco, y casi todo son cosas groserías. Es difícil entenderla. Y cuando ella no tiene, pues, para hacer un dueto, tiene que encantar los dos, y ella no canta. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. ¡Qué rechazo de abuelo a nieta, eh! ¡Qué desagradable! Nada más. Primeramente, que no canta. Cuando la chava canta con madre, aparte de todo, es cantautora. Ponerla así en evidencia, cuando el señor, cuando empezaron todos estos pleitos, y todavía se llevaban mi güero, nunca se tomó un avión, estoy hablando antes de la pandemia, cuando tenían pleito, para ir a visitar a su nieta. Y él tampoco fue un santo, él fue un rockero, fue un malandra con sus mujeres, o sea, tampoco es un santo él. Y malas palabras también. Si la chica dice malas palabras, las aprendió en su casa. Exactamente. Entonces, señoras y señores, música de atención, porque Frida Sofía desata su lengua karateka y le responde a su abuelo contundentemente. Una chica que estuvo toda la pandemia sola en su departamento, no sola porque tiene amigos, pero sola de familia, todo el 2020 en su departamento de Miami, sin un llamado de su madre ni su abuelo. Bueno, lo acabo de ver. ¿Qué te puedo decir? No me sorprende. Creo que ya se ha expresado varias veces inapropia. Él dice que digo groserías, pero ¿de dónde las aprendí? Sí, pero bueno, ya depende de mí, de lo que haga de mi vida. Yo a él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas. Ahora como familia han fallado demasiado, han mentido. Y bueno, eso ya queda en ellos. No hay comunicación. Entonces, en realidad, que él diga que no quiere cantar conmigo, me viene y me va, porque yo con él no quiero ni verlo. O sea, mucho menos cantar. Ahora que diga que yo no canto, está bien. No me importa. Yo sé que es mi pasión. Yo sé que sí canto. Su opinión ya no tiene importancia. En realidad, no sé ni para qué habla de mí, si tanto me odia. Y nada, le deseo lo mejor, que le vaya súper bien en todos sus proyectos. Y yo en lo mío. Pero la verdad, mira, que Dios lo bendiga. Hay muchas cosas que no se han dicho, que algún día van a salir, pero él bien sabe. Yo creo que está más enojado con él que conmigo, porque se le ve una rabia cuando habla de mí. Un odio. Que bueno, nada más lo está envenenando a él. Le deseo lo mejor. Gracias por volver a decir que no quieres cantar conmigo, que yo tampoco contigo. Jamás. O sea que, por lo menos estamos de acuerdo en eso. Bueno, si van a usar este audio, por favor, den crédito a Chisme en Vivo, Estrella TV, porque está muy bueno estas declaraciones exclusivas. Las primeras. Las primeras, y no creo que hablen mucho más, porque Frida no está hablando mucho, salvo en sus redes, y muy poco tampoco. Te diste cuenta, mi guarito, cómo encontramos a otra Frida más tranquila, más analítica de lo que está diciendo. Y fíjate que a mí me pareció con una profunda tristeza, porque ella, pues a su abuelo lo respetaba, siempre ha sido como un tanto conciliadora. Y ver que de buenas a primeras la meten al chismorreo, y que no la apoya, y que la compara, y que dice que no canta. No, terrible, ¿no? Y este año que habrá estado sufriendo mucho, y creo que tiene una mirada muy psicológica de la familia donde viene, ¿no? Lo que es su madre, su abuelo, su prima, su sobrina, no me acuerdo, la Michelle Sala, ¿no? Es su sobrina, ¿no? Su sobrina, o sea que bueno, ojalá tenga un buen fin de año Frida, pero señores... Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o los amas o los odias.